Bienvenido al canal de Offshell System. En el vídeo de hoy realizaremos cuatro instalaciones distintas para el sistema operativo Debian. La primera será el editor de código Visual Studio. La segunda será la instalación de Python 3. La tercera será la instalación de la librería gráfica de Kinter para Python 3. Y por último instalaremos el editor de vídeo OpenShoot, el cual utilizo yo para realizar mis vídeos. Comencemos. Lo primero que realizaremos para instalar el editor de código Visual Studio será la instalación de dos paquetes necesarios para que no nos ocurra ningún problema después. Estos dos paquetes serán el de Software Properties y el de Transport. Instalaremos los dos juntos con este comando. Le damos a que sí para hacer la instalación. Lo ponemos a S. Esperamos a que termine el proceso para continuar con la instalación. Una vez tenemos el proceso terminado, realizamos el apt-update y la instalación de code. Como veis nos da un error. Esto se debe a que necesitamos instalar de otra manera. Yo os lo pongo aquí para que tengáis claro que no se debe de hacer de esta manera. Las dos formas correctas de instalar Visual Studio sería descargándolo desde la página oficial en la parte de DEP para Debian, que son los paquetes DEP que utiliza el sistema operativo Debian, y lo guardaríamos. Una vez descargado nos dirigimos a la carpeta de descargas y con un L.S. podemos ver que tenemos ya el paquete DEV descargado. Utilizaremos el comando dpkg-i y el paquete a descomprimir que además de descomprimir nos hace la instalación del mismo. Esperamos a que termine el proceso. Una vez termine el proceso podemos ir a la parte de aplicaciones y podemos ver que tenemos ya instalado Visual Studio Code. Aquí podemos ver que el programa funciona correctamente nuestro Debian con la instalación anteriormente hecha. Vamos a aprovechar para hacer un pequeño tutorial de un truquillo que es el de poner en la barra inferior de aplicaciones el separador en donde nos dirigimos a Propiedades, Añadir un nuevo elemento y elegimos el separador. Una vez añadido podemos moverlo entre las diferentes aplicaciones que tenemos, como podemos ver aquí, y tendríamos todo separado a nuestro gusto. Como veis podemos mover todos los que tenemos en las diferentes partes de nuestra barra inferior. Después de esta instalación vamos a aprovechar para hacer un apt-update y tener actualizado nuestro sistema. También vamos a ver cómo configurar nuestro menú y quitar y poner carpetas en el escritorio. Como veis, marcando en esta parte de las propiedades podemos quitar o dejar puestas iconos en el escritorio. También podemos ir al gestor de ventanas para aplicar un tema a nuestras ventanas de Debian. En este caso yo utilizo esta, pero como veis vienen por defecto más. Ahora vamos a pasar a la instalación de Python con este comando. Y ya lo tenemos instalado, fácil y para toda la familia. Una vez instalado Python 3, aprovecharemos para instalar PIP de Python 3 con este comando. Esperamos a que termine el proceso y lo tendríamos ya instalado para poder instalar librerías a través de PIP. ¡Suscríbete al canal! El siguiente paso será instalar la librería gráfica TecInter para Python 3 con el comando apt-get-install-python3-tk. Confirmamos la instalación y esperamos a que termine el proceso. Como veis es rápido. Ya que estamos en la mitad del vídeo, voy a aprovechar para hacer un poquito de spam o publicidad sana sobre los programas que tengo en la página de GitHub de Offset System. En este caso podemos ir al buscador y poner Offset System y ya veremos que nos sale directamente nuestro perfil. En este caso, recomendaría descargar la última aplicación que he subido, que es la de SpeedDog, un controlador de velocidad de conexión a internet bastante fiable, basado en el comando SpeedTestClip. Una vez descargado, podemos acceder a él desde Terminal, accediendo a la carpeta de descargas. Como veis nos viene en formato zip desde la descarga de ejecutar, con lo cual utilizaremos el comando .zip y el archivo. El cual nos deja una carpeta, como veis aquí, de SpeedDog Master. Tendremos que entrar en la carpeta y dar permisos de ejecución al programa de SpeedDog.py para poder después ejecutarlo. Una vez lo tenemos con permisos, la manera de ejecutarlo es fácil, utilizando .slash y SpeedDog.py. Por último, pasaremos a instalar OpenShoot, el editor de vídeo para Debian, el cual utilizo yo para mis vídeos. Lo podemos descargar desde la página oficial en formato de imagen, pero yo prefiero hacer primero la instalación por terminal. Es más sencilla y más rápida, con lo cual hacemos un update del sistema para tener todo actualizado. Y pasaríamos a hacer ahora la instalación del propio OpenShoot, para el cual utilizaremos el comando apt-get-install-open-shoot. La instalación de OpenShoot lleva poco más de un minuto, con lo cual esperaremos a que termine el proceso y ya lo tendremos instalado. Una vez termina el proceso, nos dirigimos al botón de aplicaciones, donde encontraremos instalado nuestro OpenShoot. Vamos a aprovechar también para enseñar la forma de añadirlo a la barra inferior de aplicaciones. Nos dirigimos al panel y añadir nuevo elemento. Primero añadimos el lanzador y una vez tenemos el lanzador, propiedades en el mismo, añadir y buscamos la aplicación de OpenShoot. La seleccionamos y lo tenemos ya disponible en la barra. Vamos a moverlo y colocarlo al gusto en nuestro menú. Vamos a comprobar que está bien instalado, lo iniciamos y ¡wala! Aquí lo tenemos. A partir de ahora ya podemos editar nuestros vídeos desde Debian. Y hasta aquí las cuatro instalaciones de hoy. Si te apetece dejarme un comentario con algún programa que deseas instalar, ¡adelante! Yo siempre estoy atento y hago vídeos a todo lo que me escribís. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!